Acaba de salir el mejor juego 2023, si quieres jugarlo en tu PC, pues te voy a enseñar como con 5 sencillos pasos poder jugarlo hasta 60 FPS 2K Bueno, eso por lo menos los que tienen un PC un poco más potente Para nosotros los humildes, para nosotros los latinos, les tengo como jugarlo por lo menos a la misma calidad que la Nintendo Switch Así que, empecemos El primer paso va a ser irnos al link que está en la descripción, donde vamos a descargar el emulador Yuzu Que es el emulador que vamos a usar para emular el juego Así que, vamos a ir a la página oficial, link en la descripción, le vamos a dar en descargar Le damos en descargar para Windows, y una vez que lo tengamos descargado e instalado, pues nos va a quedar este acceso directo Entonces le vamos a dar clic derecho, ejecutar como administrador, y listo, tenemos nuestro emulador para abrir el juego Ahora, para que el emulador pueda ejecutar el juego, necesita una actualización de Fireware, que son unos archivos y unas case para jugar De hecho, esto sirve para todos los juegos que queramos emular de la Nintendo Switch, porque pues el emulador sirve para más juegos Entonces, te van a ir a los links que están en la descripción, los cuales los van a llevar a estas páginas de aquí La primera es para actualizar el firmware, yo recomiendo utilizar la versión 16.0.1, porque es la que me ha funcionado a mí Y el segundo link es el de las case, donde deben descargar la key de la misma versión del Fireware que estamos usando Que, lo que les digo, en mi caso, 16.01, y recomiendo usar esto Entonces, vamos a darle en descargar a cada uno de los archivos Una vez que finalice la descarga, nos van a quedar estos dos archivos Lo que vamos a hacer es darle clic derecho, extraer, y lo mismo con el otro, clic derecho, extraer Nos quedan estas dos carpeticas, que son el Fireware y las key Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos al emulador Vamos a dar en archivo, y aquí en abrir la carpeta de Jusoo Entonces, esta es la carpeta donde están todo el contenido que el emulador necesita para funcionar Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar los archivos que descargamos acá en la carpeta del emulador Entonces, abrimos la carpeta case, y acá adentro tenemos estos dos archivos Entonces, vamos a copiarlos, y los pegamos en la carpeta que hay del emulador Vamos a reemplazar, y listo Ahora, hacemos lo mismo con la carpeta Fireware Y tiene este montón de archivos acá, entonces vamos a elegirlos todos Los copiamos, y acá en la carpeta del emulador buscamos la carpeta NAN La carpeta System, y la carpeta Contra Y aquí en Register, vamos a pegar todo esto, y listo Con esto, ya podemos proceder a abrir nuestros juegos Y correría, sin embargo, les voy a mostrar cómo instalar la actualización Y pues, el juego es un juego reciente, así que no está optimizado para emular Por lo cual, tengo que mostrarles cómo configurarlo para que les vaya correctamente Y lo más importante, cómo hacer que vaya a 60 o 30 FPS, dependiendo de nuestra PC Entonces, hacemos doble clic acá, y buscamos la carpeta de nuestro juego Que en mi caso, la tengo por acá Por supuestísimo, que aquí todo el mundo ya compró su juego original Y le hice una copia de seguridad Para nada, nadie lo buscó en Google, porque somos todos legales Entonces, tenemos nuestro juego Entonces, vamos a primero instalar la actualización Para que corra todo a la perfección Entonces, nos vamos aquí a Archivo, y Instalar archivos en NAN Y aquí buscamos nuestra carpeta donde tengamos el archivo de actualización Le vamos a abrir, y le vamos a instalar Y listo Ahora, cómo vamos a configurar el emulador para que todo nos corra espectacularmente bien Nos vamos aquí a Emulación Configurar Y aquí primero en Sistema Elijan el idioma que tiene que ir acompañada de la región Este será el idioma que tomará su juego Ahora, en Gráficos, que es lo más importante Nos vamos aquí a la opción de la API Y de manera general, a todo el mundo le va a abrir con Vulkan Hay algunos computadores con los que irá mejor con OpenGL Pero pongan Vulkan por defecto Seleccionen su tarjeta gráfica Y si tienen algún problema, lo cambian a OpenGL Súper importante desmarcar esta opción de acá Acelerar decodificación de texturas Porque presenta problemas con las cinemáticas Entonces, se van a perder toda la cinemática inicial Que es la primera parte del juego Ahora, en la resolución es donde pueden elegir Si quieren jugarlo a 80p, 720p, como en la Switch O ya escalar a 4k, 2k E incluso bajar los gráficos Que seguramente le va a pasar a más de uno Para que corran mucho mejor Nos vamos a ir avanzado Y aquí vamos a activar esta opción de acá Que es usar la construcción de shader asincrónico Para que no de estos bajones Cuando el juego está precargando los shaders Y aquí en controles ya puedes elegir El tipo de control que vas a usar Si vas a jugar con teclado y mouse Solo con teclado O si tienes un control conectado Te va a aparecer aquí Por ejemplo, yo acabo de conectar mi control de Xbox 360 Y vemos que aparece aquí Y ya se configura automáticamente Simplemente le damos a OK Y estamos listos para jugar Bueno, ni tan listos para jugar Porque como les dije Pues el juego acaba de salir La emulación todavía no es perfecta Por lo cual tiene muchísimos problemas Entonces, para jugarlo sí o sí Tenemos que ponerles un mod Hay un mod de 30 FPS Y un mod de 60 FPS ¿Qué pasa? Si ponemos el de 60 FPS Tenemos que tener la potencia suficiente Para que el juego nos vaya a 60 FPS Si nos va a 40, 45, 50 El juego se va a ver como en cámara lenta Todo va a ir bien Pero como, sí Se va a ver muy raro Y va a ser muy difícil de jugar Entonces, si ponemos el mod de 60 FPS Asegurarnos de que en serio Podemos correr los 60 FPS En mi caso, solo puedo correr a 30 Pero va supremamente bien Cuando le pones el mod de 30 Pues va supremamente estable Entonces, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente, van a ir al link que está en la descripción Y ahí van a tener los dos mods El de 60 y el de 30 FPS Una vez que los descarguemos Vamos a tener dos archivos como este Uno es el de 30 y otro el de 60 FPS En mi caso voy a usar el de 30 Lo tomamos aquí Copiamos la carpeta que se llama 30 FPS Y acá en el juego Damos clic derecho Y abrir ubicación de los mods Copiamos el archivo Y listo Nos vamos entonces al juego Propiedades Y aquí nos aparece Pues la actualización que hicimos Y los 30 El mod de 30 FPS Le damos ok Esto ya tendríamos Nuestro juego Completamente listo para jugar Y para disfrutar Sin embargo Les voy a recalar un paso a este ¿Recuerdan que ahorita hablamos De la carga de shader? Pues cada vez que sale un nuevo shader en pantalla Por ejemplo Cada vez que hay una nueva explosión Y nunca habíamos usado Esa animación de explosión El emulador Carga esa información Para la próxima vez No tener que cargarla Y durante esa carga Bajan un poco los FPS Entonces si hay una explosión nueva O un enemigo hace un nuevo ataque Bajan los FPS Y la próxima vez que lo haga Pues ya no lo habrá Entonces Ese archivo de guardado Que hace el emulador De esos shaders nuevos Nosotros los podemos compartir Y por tanto Ustedes pueden descargar Los shaders de una persona Que ya se haya pasado el juego O que lo lleve muy adelantado Y así cuando ustedes Inicien el juego No van a tener esos tirones Mientras el juego carga Las cosas por primera vez Entonces Abajo les dejé En la descripción Un link con shaders Bastante adelantados Para que ustedes Lo puedan instalar Entonces ¿Cómo lo instalamos? Entonces Descargan el archivo de shaders Y una vez descargado Les va a quedar una carpetica Como esta Entonces En esta carpeta Contiene estas dos subcarpetas Las vamos a copiar Y nos vamos a ir al emulador En el emulador Nuevamente le damos en archivo Abrir la carpeta de Jusoo Y ya en la carpeta del emulador Nos vamos aquí A la carpetica de shaders Copiamos Reemplazamos los archivos Y ahora si Tendríamos nuestro juego Perfectamente Como ven Que me corre a mi Y pueden jugarlo Todo lo que quieran Pueden ir buscando En internet shaders Más actualizados Porque estos no son todos Ahora si ustedes dicen Hice todo esto Igual no me corre bien El juego Porque está muy reciente Y tienen ganas de un Zelda Les voy a dejar por acá Videitos donde pueden jugar El Zelda Breath of the Wild Con el emulador de Wii U Que es el Zemu Y con ese si Les correrá todo A 120 Garantizado Porque mi patata de PC Lo corre a esa calidad Así que los dejo Bye